... Muchos de ustedes se preguntarán lo mismo que me pregunté yo cuando me invitaron, ¿no? Que pinto un medievalista, propiamente dicho, y que prácticamente no soy otra cosa... ...pues en un encuentro de estas características que tiene pues como objeto... ...pues lo que podríamos llamar la actualidad rabiosa, ¿no? Yo insistí en que en el título de esta intervención se hiciese constar lo de Islán clásico... ...para no verme obligado pues a hablar de circunstancias del presente... ...que a mí me parece que desviarían totalmente el sentido de lo que yo voy a decir. Pero que no creo que lo que yo voy a decir carezca de actualidad. Es decir, lo que yo voy a hablar es de aquellos fundamentos que procedentes de los orígenes mismos del Islán... ...nos pueden explicar, o más bien nos pueden ayudar a explicar, porque nada explica todo de una manera radical... ...nos puede ayudar a explicar el porqué a lo largo de toda su historia... ...las formaciones políticas y sociales de religión islámica se han visto condenadas... ...condenadas, vamos a emplear esa expresión, pues a oscilar entre la tiranía y el caos. Fases largas de tiranía, interrumpidas por situaciones de caos. Todo ello como consecuencia no de una falta de desarrollo político, sino de unos elementos fundamentales... ...que son los que voy a tratar de destacar, de los que es muy difícil escapar. Antes de comenzar a hablarles del asunto en sí, quiero que hagan un esfuerzo en un asunto, en un tema. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Para la mentalidad occidental de reis cristiana, hacemos instintivamente una equiparación elemental... ...entre la Biblia y el Corán y entre la persona de Jesucristo y la persona de Mahoma. Creo que de manera casi espontánea lo hacemos. Esto es un grave error que, si no nos libramos de él, pues no nos permitirá comprender muchas de las cuestiones que después hablaremos. El Corán no es el equivalente a la Biblia. El Corán sería el equivalente a Jesucristo. Es decir, lo mismo que Cristo es para los cristianos el verbo hecho carne, Dios mismo, por tanto, eso es el Corán para los musulmanes. Dios autorrevelado, revelado a sí mismo por medio de Mahoma. Las consecuencias de esto son inmensas, porque el Corán, para la mayoría de las escuelas jurídicas... ...se puede decir que para todas las importantes, no admite interpretación propiamente dicha. En todo caso, adaptación a la casuística. Y unas lo hacen de una manera, pues podemos decir, con muchas comillas, más liberal y otras de una manera, pues digamos, más estricta. Ni puede ser objeto el Corán de lecturas alegóricas o simbólicas, como sí puede serlo perfectamente y desde el principio siempre lo fue la Biblia. Y esto es muy importante para comprender por qué los fundamentalistas islámicos hoy consideran simplemente herejes a todos aquellos musulmanes que no aplican la sharia, la ley islámica, de forma literal. Hace ya muchos años, un islamólogo muy importante, Rosenthal, escribió lo siguiente, y esto es absolutamente válido, porque en esto no ha habido variación alguna. El islam no distingue entre el reino de lo temporal y el de lo espiritual, entre las actividades religiosas y las seculares. Ambos reinos constituyen una unidad bajo la autoridad de la sharia, la ley islámica. El espiritual y el temporal son los dos lados complementarios de la ley religiosa. La política, por tanto, es parte de la religión, o dicho de otra manera, la vida es una e indivisible. La religión imprezna y determina todos sus aspectos. La totalidad de la vida está regida por la ley divina religiosa que todo abarca. Pero es que hay que tener en cuenta que en el Corán, en la única referencia que se hace a lo político, es una única sura del Corán, dice literalmente, es brevísima, obedeced a Dios, a su enviado y a los que ejercen su autoridad. A eso se limita el mandato coránico en relación propiamente con lo político. Esto, añadido, pero más que el modelo de las autocracias anteriores que habían dominado el próximo oriente, es decir, las formas preislámicas del gobierno, que son las que también inspiran, de alguna forma, al propio Islam en sus formulaciones políticas, esto es lo que condujo de forma inmediata a un total integrismo religioso político en la cúspide del poder. Ejercido primero ya por Mahoma, que es ante todo un jefe de Estado, sobre todo en la última parte, en la segunda parte de su vida, cuando se instala en Medina, y luego por los califas como lugartenientes, sucesores del profeta. El califa no es un dirigente político. Siguiendo la descripción, que también nos hace Rosenthal, la define así. Es, ante todo, el defensor de la fe, encargado de poner en práctica la ley mediante la salvaguardia del bienestar de los creyentes en este mundo y de imponer la obediencia a ella para asegurarle su salvación en el mundo futuro. Todos los creyentes, el califa tanto como el campesino, son iguales ante la ley de Dios. Los musulmanes deben obediencia al califa tan solo en la medida en que es un instrumento para la aplicación de esta ley. Cuando menos en teoría, el poder del califa está condicionado al fiel cumplimiento del deber suyo, salvaguardar la ley y promover su cumplimiento en la vida de la comunidad de los creyentes fundada por Mahoma. Esa es la figura del califa y apreciarán la enorme distancia que hay con lo que en la cultura occidental, desde el principio, se entendió por un mandatario político, el que fuera. Dicho esto, se comprende también fácilmente por qué en el Islam no hay dos leyes, no hay dos leyes, una religiosa y otra secular, sino solo una, la religiosa. Una vida musulmana, por lo menos idealmente, está regida totalmente por la ley religiosa, que da reglas y normas precisas por las que se rigen sus relaciones con Dios, con los otros musulmanes y con los no musulmanes. Además, hay una circunstancia que hizo difícil flexibilizar la interpretación del texto coránico para explicitar la ley que contenía. Porque, como he dicho antes, el Corán, referente único de la fe islámica, era y es considerado palabra increada y eterna de Dios, de modo que puramente solo admite una interpretación literal, lo que podía conducir, como podemos imaginar, a situaciones prácticas difíciles de resolver. Solamente en el siglo IX, en el seno del califato de Bazdá, una corriente, los mutacilíes intentaron cambiar esto, introducir, pues digamos, una reflexión filosófica y política, pero esta corriente fue totalmente derrotada, después erradicada y, a partir de ese momento, pues no ha habido propiamente evolución en esta cuestión. Recordemos que ya en ese tiempo y desde antes, para evitar esas comparaciones fáciles que a veces se nos hacen entre cristianismo e islám, como si todo se tratase de integrismo, que hay que evitar, hay que recordar que en el mundo cristiano, la Biblia admitía ya entonces y desde siempre y hasta hoy un eségesis, una interpretación en varios niveles o sentidos, literal, histórico, simbólico y moral. Y eso abre una gama de posibilidades mucho más amplia para la utilización del texto, porque lo importante es comprender el espíritu del texto evangélico, no quedarse solo en la letra. Pero naturalmente esto, incluso en sociedades muy religiosas, como son las cristianos medievales, pues abre la posibilidad del debate, no solamente ya en torno al contenido de los evangelios o al contenido de la Biblia, sino sobre cualquier otro texto cualquiera, porque lo que se puede aplicar a la Biblia, naturalmente, se puede aplicar a cualquier otra cosa. Así pues, los dos retos principales a que ha de hacer frente el modelo islámico desde sus orígenes son, primero, el desarrollo de la ley para que se pueda aplicar en la vida política y social concreta de los creyentes, ya que no acepta la permanencia de una legislación anterior, en los países conquistados, ni la posibilidad de una ley civil que surja de otras fuentes. El segundo gran problema es la concreción o forma en que ha de ejercerse efectivamente el poder del califa. El Corán se puso por escrito entre el 640 y el 650, aproximadamente unos 20 años después de la muerte de Mahoma. Pero la Sumna no alcanzó recopilación estable y relativamente completa hasta el siglo IX. Y muchos de sus hadices o tradiciones que contiene se van a redactar simplemente para tratar de dar respuesta a estos problemas que nos planteamos. Fuera como fuera, digamos, como se elaborase el cuerpo doctrinal islámico, la ley musulmana resultante no distingue de modo alguno entre autoridad religiosa y poder político. La ley islámica conoce una única autoridad, la del califa, el cual a su vez puede delegar, y esto es lo que permite la existencia de otro tipo de poderes ya desde aquella época y hasta nuestros días, puede delegar todo o parte de su autoridad en los ministros, gobernadores y jefes militares que nombre. El califa es a un tiempo el defensor de la fe, el dispensador de la justicia, el caudillo en la oración y en la guerra. En estas circunstancias, y vamos avanzando y lo que vamos viendo es sobre todo cómo se van cortando caminos de posible evolución de esta doctrina hacia formas que hoy nos pudieran parecer aceptables desde el punto de vista occidental, en tales circunstancias en el islám tradicional no hay compilaciones de derecho público. No hay derecho público como tal. Esa es la diferencia con la tradición del derecho romano en Occidente, puesto que la ley venía dada por el Corán y la Sunna. Más aún, los califas no pueden legislar lo que fue uno de los elementos de debilidad de su poder. Tampoco es posible una filosofía política independiente. Se da por supuesta la existencia de una organización política de la comunidad musulmana, que surge directamente de la existencia de la comunidad musulmana y de aquello en que cree, que es esa ley que se aplica. Los juristas no inquieren si hay y por qué debe haber un Estado. Solo se ocupan de la aplicación de la ley islámica, de la sharia, al cuerpo político, de la sociedad por el califa y de cómo éste debe garantizar el cumplimiento de los deberes personales y colectivos de los musulmanes. Mantener la comunidad de los creyentes, la Ummah, y extender la casa del Islam, dar al Islam, hasta que cubra todo el mundo, porque es un mandato coránico, sea por vía pacífica, sea mediante la Yihab. Estos son los auténticos fundamentos sobre los que se organiza el mundo islámico en su época de esplendor y lo que hay a partir de cierto momento, a partir sobre todo en oriente de las invasiones turcas, a partir en occidente de la presión de los pueblos bereberes, almorávides, almohades, etc. Pues no es más que, en el fondo, una adaptación degenerada de estos principios. Para terminar, les voy a leer un comentario de un personaje que quizá les suene, el famoso León Africano, que fue objeto incluso de una novela muy famosa hace unos años, que en los primeros años del siglo XVI escribió una descripción general de África, que es un verdadero monumento. Este León Africano es un morisco español que después pasó a África, se convirtió al Islán, después se cansó un poco de aquello, tal, se fue a Italia bajo la protección del propio Papa, en fin, una historia verdaderamente. Pues este, que conoció muy bien el norte de África y lo que nos dice es aplicable en ese momento a cualquier otra parte del mundo islámico de entonces, y yo diría que hasta nuestros días, nos dice lo siguiente. De entre todos los señores del África, no hay uno que haya sido designado rey o príncipe por elección popular, ni reclamado por provincias o ciudades. En la ley de Mahoma no existe un verdadero señor temporal, al que se le pueda decir legítimo, salvo a sus califas. Pero al decaer la potestad de estos, todos los jefes de los pueblos del desierto comenzaron a acercarse a las tierras habitadas y por la fuerza de las armas instituían señores en contra de la ley de Mahoma y sus califas. Tal ocurrió en Levante, donde los kurdos, turcos y tártaros se adueñaron de las tierras de los más débiles. Y lo mismo sucedió al oeste, con los almohades, el reinado de los meriníes, etc. Por tal razón, no se designa hoy a los señores como herederos del poder ni por elección popular, como tampoco por decisión de mandatarios y capitanes, sino que cada príncipe, antes de que la muerte lo alcance, obliga a los potentados de su corte a que una vez desaparecido él, juren para el trono a un hijo o hermano suyo. Es decir, hay una ausencia total de instituciones que regulen el simple ejercicio y la transmisión del poder. Las más veces no se respetan tales juramentos, ya que casi siempre resulta elegido sucesor al que dichos poderosos prefieren. De este modo, se suele nombrar al sultán de Fez, el actual rey de Marruecos. Esto es lo que explica las formas tiránicas de ejercicio del poder y la extraordinaria crudeza de la lucha por ese poder en el seno de estas sociedades políticas. Y al mismo tiempo, como agotados esos sistemas, por el paso del tiempo y por la inadecuación de los gobernantes, la única salida es el estallido popular, que a su vez vuelve a dar paso en breve tiempo a situaciones parecidas. Con esto creo que se puede comprender un poco la evolución de todo ese mundo y, en cierta manera, también las realidades presentes. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!